Después de un festival internacional de jazz como el que tuvimos el año pasado, que fue reseñado por la prensa de España, de México, de Venezuela, de Argentina, como uno de los mejores festivales internacionales de jazz de la década, teníamos un reto bien grande. Y una tarde, hablando con el maestro Luis Pérez Cortés, estábamos muy preocupados en cuál iba a ser esta oferta de este año y decidimos darle ese toque latino y utilizar el género del mambo para entonces hacer un festival de jazz. Yo tuve el privilegio y la oportunidad de conocer a los padres de estos jóvenes y de haber tocado con ellos y los vi crecer dentro de la música. Así que cuando yo me acerqué a ellos, no me dejaron ni terminar de hablar. Dime a qué hora tenemos que estar ahí. Para practicar el título golerista, que fue el que yo conocí primero, una canción que se llama Nuestro Balance, que mi mamá ponía ese canción todos los días. Hasta el año 77, que yo saqué mi primer... 66, que yo sin primer disco. Entonces ya listo, se quedó relegado. Están poniendo el vino primero y después lo he trabajado. Esa era la carta. Al maestro Pacito de Río Ralex, para que abunden sobre él. Lo dijiste por señoría, es un avión mío. Tú sabes que el jazz y la música latina, eso tiene raíces comunes. El desarrollo que logró la mezcla de África y Europa cuando llegó al Caribe y a Latinoamérica en general, fue una cosa tremenda, ¿no? Y casi enseguida se unió al jazz americano. Yo pienso que hoy se puede hablar de un jazz latino con un trabajo hecho y con una tremenda representación de los músicos de Cuba, de Puerto Rico, de Brasil, de la República Dominicana. De todos nuestros países de habla hispana y portuguesa. Yo creo que nosotros nos hemos ganado ese título del Latin Jazz de la Cypher y Puerto Rico. Gracias. 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 Gracias.